Distancia de 1300 metros y efectivamente resta Wandy Express por asumir posición. Ya se acerca, está entrando, preparadas. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Minister Yaris arranca en el último lugar al centro del grupo Canela. Trata de iniciar bien afuera Wandy Express, está en la pelea. Más afuera Strong Survivor está también entrando de lleno a la lucha. Y en la baranda, la confundida. También viene colándose entre rivales Here by Mistake, la número 4, que es la que pasa al frente. Cuando van al poste de los 800 metros Here by Mistake, domina por el pescuezo afuera Canela. Al segundo al pescuezo, la confundida adentro en el tercero. En el cuarto a un cuerpo corre Strong Survivor en pelea con Wandy Express. En un espacio de unos 8 cuerpos más atrás, en el sexto lugar está Court Street Kid. Cuando pasan el poste de los 700, ahora van a los 600 finales. En la baranda, la confundida. Sale a dominar, despega en medio cuerpo Canela. A la parte de afuera se coloca ahora en el segundo lugar y ataca en el tercero a dos cuerpos. Se está colocando Wandy Express en el cuarto. Queda Here by Mistake en el quinto. Se aleja Strong Survivor. Canela pasa al frente y se despega. Cuando giran la última curva, entran en la recta final. Canela tiene dos cuerpos al frente. Para el segundo, la confundida. Wandy Express en el tercero. 200 metros para el final. La que está al frente. No se la gana nadie. Es Canela. Se despide sólida en la delantera. Va a ganar fácil esta séptima. Impresionante su demostración en el día de hoy. Gana por no menos de 8 cuerpos. Wandy Express llega en el segundo lugar. El tercero de la confundida. Cuarta, Minister Yaris. El tercero de la confundida.